Telepacífico Noticias refresca sus formatos en televisión y redes sociales. Seguimos recorriendo el camino hacia la transformación digital y además nos estamos adaptando a esas tendencias globales que desarrollan actualmente los medios de comunicación. Director Armando Gamboa Peralta, muy buenos días. Hola Gigi, buenos días. Me alegria tenerlo por aquí a esta hora, me encanta verlo madrugando. Me alegra saludarla y por supuesto estoy aquí para contarles qué tanto va a suceder en Telepacífico Noticias y no solamente para eso, sino para que desarrollemos la información más importante del Pacífico Colombiano. Claro que sí, de inmediato. ¿Qué se viene para esta casa periodística? Mire, se vienen varias cosas Gigi, sobre todo para la televisión y nuestras plataformas digitales. Lo primero es que nos vamos a enfocar en producir contenidos o ya nos estamos enfocando en producir contenidos para las nuevas audiencias. Contamos con un grupo de colaboradores jóvenes que ha logrado importantes resultados en el área digital. Dos, desde hoy también fortalecemos uno de nuestros objetivos principales desde que asumí el liderazgo y es que Telepacífico Noticias sea un sistema informativo multiplataforma. Además de esta misión Gigi de noticias que todos están viendo, tendremos avances informativos en la mañana y en las tardes por la señal de televisión y las plataformas digitales. Y tres, la manera en que presentamos las noticias. Ahora pensamos más en digital, más tú a tú, más personal, relajados y cercanos a las diferentes audiencias. Por ejemplo, hoy estoy aquí, pero van a ser los jefes de emisión y los reporteros quienes la van a estar acompañando a diario en esta mesa de trabajo. O sea, Armando, que hoy está usted, mañana quizás José Vicente Cabezas, el viernes Carlos Gutiérrez y así sucesivamente. Exactamente. Queremos que nuestro equipo de periodistas participe todo el tiempo, Luz Angeli. Armando, ahora sí, brevemente, ya estamos en Spotify, iniciamos también ese recorrido en los espacios en Twitter, ¿qué más? Todo está inventado, Gigi. Hay que sacarle el máximo provecho a las plataformas y ponerlas al servicio de los habitantes del Pacífico colombiano. Ya estamos incursionando en los podcasts, como usted lo dice, e iniciamos pronto debates en Twitter. Además, seguimos este largo proceso de la transformación digital. Qué bueno, señor director, a mí me gusta decirle así. Y sin duda hay que recordar que el año 2022 fue un gran año para este equipo, seis premios de periodismo a nivel nacional, una condecoración, y este 2023 viene con grandes retos en todo lo que usted nos está contando y planteando. Mire, sí, señora, claramente es un trabajo en equipo que se consolida con la visión de nuestro gerente Ricardo Bermúdez, por supuesto, el acompañamiento de los jefes de programación y de producción María Fernanda Campuzano y Marino Aguado, de todas las áreas del canal y claramente el personal técnico que son fundamentales en todos estos procesos y con los que estamos profundamente agradecidos.